¡Que se vuelan para siempre! ¡Para toda la alegría de la gente! ¡Soy el fin y el año! ¡Que se vuelan todos los dedos! ¡Que se vuelan para siempre! ¡Para toda la alegría de la gente! ¡Soy el fin y el año! ¡Que se vuelan todos los dedos! ¡Que se vuelan para siempre! ¡Para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelan todos los dedos!